Hola a todos y bienvenidos a mi canal, como podéis ver, pues aquí tenemos varios Freddy Funkos, ¿vale? Yo hasta el momento pues tenía este de las otras de la Libertad, que bueno, era especial de 6.000 piezas de la Ford Convention, ¿vale? De Nueva York y luego pues estos dos de aquí, uno de la Comic Con y otro especial de Funko. Hoy os traigo este navideño que voy a proceder pues a abrirle y dar esta primera impresión acerca de él. Así que bueno, hacer caso por supuesto ahí arriba, porque os van a aparecer tarjetas que os van a redirigir hacia vídeos de mi canal, pues relacionados. Y también echar un vistazo a la descripción de este vídeo, porque os he dejado enlaces hacia vídeos de mi canal sobre Funko Pop. Dicho esto, voy a proceder a abrirle y a ver lo que me parece y vamos allá con este unboxing y review de este Freddy Funko especial de Funko Shop. Ahí tenéis la numeración, ¿vale? Aquí se ve y bueno, se puede ver que es el número 87. Aquí podéis ver el lateral, aquí la parte trasera y el otro lateral. Como he dicho, este pop pues es exclusivo de la Funko Shop. Fijaros qué bonito. Mirar en el pantalón, ¿vale? Se pueden ver ahí pues los pliegues. La verdad que está muy chulo este pop. Mirar también los zapatos. Fijaros, o sea, podemos ver perfectamente los cordones. Está muy chulo. Mirar las pecas, ¿vale? Que esas pecas, pues bueno, es el icono de Freddy y así. Y es pues lo que le caracteriza. Las pecas y si no, pues la corona. Que bueno, en este caso, pues como lleva un gorro navidad, pues la corona la lleva ahí, en el jersey. Podemos ver el jersey a dos colores, rojo y verde. Mirar el cuello, ¿vale? El cuello es verde. Para saber si un pop es original, pues hay que mirar la parte trasera. Vale, ahí podemos verlo. Y la verdad que es un pop súper bonito. Mirar aquí el gorro de navidad. Está súper bonito. Aquí la parte trasera, mirar los copos de nieve. La verdad que es un pop súper bonito y también me gusta mucho ahí en el puño. Que está muy detallado, pues como tiene la manita. Fijaros, ¿vale? Tiene un poquito, pues, doblado los dedos. La verdad que me parece un Funko súper especial y súper bonito. Así que, bueno, voy a dejar el vídeo por hoy. Podéis echarle aquí, bueno, pues un vistazo a este lateral. Aquí veis la trasera. Y como ya habéis visto, pues la parte delantera. Así que, dicho esto, pues ponerme en los comentarios lo que queráis, ¿vale? Sobre este pop, lo que os ha parecido este vídeo. Podéis también darle like si os ha gustado. Y si queréis estar al tanto de las últimas novedades que voy a ir trayendo, pues suscribiros al canal. Hasta otra, chicos. Esto ha sido todo por hoy. ¡Suscríbete al canal!